Pero bueno, ¿qué ibas a decir de Argentina? De mi ley, que, 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 hijo, puso una, puso una ley que está siendo controversial ahorita, y no sé qué pensar de ella. Este, prohíbe, prohíbe todo tipo de lenguaje inclusivo en las comunicaciones del gobierno. Pero aguas que, que muchos, muchos medios, con tal de tener clickbait, lo han, lo han redactado mal, y dicen que prohibió el lenguaje inclusivo en Argentina. No es cierto. No. No prohibió el lenguaje inclusivo en Argentina. Tú puedes seguir hablando, este, con todes y ellas en la calle y nadie te va a hacer nada. Exacto. Cada quien hace de su, un papalote. O sea, lo único que dice es que en las comunicaciones oficiales del gobierno de Argentina no se va a poder usar lenguaje inclusivo. Porque en la administración anterior estaban utilizando lenguaje inclusivo en las comunicaciones oficiales, este, del gobierno argentino. Híjole, espero que no me funen, pero estoy de acuerdo con mi ley. O sea, en comunicaciones oficiales, hay que utilizar correcto, correcto castellano, ¿no? O sea, en tu casa, pues, puedes usar lo que tú quieras. Yo sí. Sí. ¿Y qué? ¿No? Yo sinceramente, eh, sé que nos van a funar. Pero, a ver, escuchen con atención lo que acaba de decir Armando. A ver, yo creo también que no está mal que en comunicados oficiales se emplee el lenguaje que todos conocemos y manejamos. Efectivamente, si vas a hablar entre tus amigos, amigues, amigues. Sí, no, pues, si quieras, si son tus cuatres, sí. Hola, amigues. Pero es un documento oficial, es un documento formal. Y que también esos documentos se ven fuera del país. Entonces, es también una imagen seria, una imagen formal, una imagen que es así de fácil. Yo, si recibo un trabajo, una actividad, no estoy diciendo documento oficial, un trabajo, una actividad, no documento oficial de gobierno, sino un documento que pertenece a un ámbito académico y recibo trabajos con X o con arrobas, etcétera, dificulta a la lectura. Y por reglamento, generalmente, que viene de la parte superior, indican que tampoco se puede aceptar ese tipo de lenguaje. Que lo puedes hablar de manera informal entre tus amigos, amistades, entre tu círculo, entre tu movimiento. En el documento, sí, a todo eso sí, pero en el documento oficial, como bien dijo Armando, lo que está diciendo mi ley aplica únicamente a cuestiones de gobierno. Yo no creo que esté mal. Digo, creo que hay otras cosas, otras prioridades antes que cancelar eso. Eso sí, sí lo creo, pero... Sí, han dicho mucho que es que hay otras prioridades. Entonces, sí, o sea, sí hay otras prioridades, pero, o sea, yo sí creo que es correcto, sobre todo si ya se estaba haciendo. O sea, es que de repente la gente lo opina, ahora sí que hay desde México, y dicen, es que ese presidente fascista... Pero es que tienes que verlo desde el contexto de Argentina, que de repente ya muchas secretarías de Estado estaban redactando en lenguaje inclusivo, y decías, pues, ¿esta madre qué? O sea, estaba muy difícil. Mira, para mí son modismos, en lenguaje inclusivo son modismos, y sería el equivalente a redactar un documento oficial como, queridos güeyes, está cabrón lo que estamos haciendo. O el famoso poner, o el famoso poner, o el famoso poner, el famoso poner que con la Q y la E sin la U, que también fue un modismo, que probablemente vos y yo lo entendimos, y generaciones de ahora no. O la Q, ¿no? Generaciones. Cada onda. Ajá, generaciones de ahora dirían, ¿estos qué, güey? Cada onda. O el famoso, hola que hace, ¿no? Sí, hola que hace. O sea, vaya, si vas a escribir un mail a tus amigos, está bien, pero no, yo siento que sí tiene razón, que en un documento oficial, pues, que tengas un tantita seriedad. Pues, sí, de veras, no se pongan punks, gente, no estoy diciendo que no puedan hablar como les dé la gana, o como dirían los de geografía ñera, como los de a la doctora Chequeletes, si quieren, si quieren ebler así, eblen como les dé la gana. No sea pene. Pero, pero no. Ahorita, te aseguro que ahorita, que está viendo alguien el video en YouTube, está, este, así, furi, furi qué, diciendo que, este, así no se usa el lenguaje inclusive. No es así. Es que así no se usa. No es per qué. No es per qué. Ay, por favor. Y está escribiendo ahorita algo ahí abajo. Sí, sí, seguro. Son unos ignorantes. Obvio. Sí. Lean algo. Acuérdense que esto es polémica. Gracias por todos los comentarios, hate y no hate. Pero primero, aprendamos a escribir aunque sea en nuestro propio idioma, ¿no? Sí, hay que aprender a expresarse por lo menos en un idioma. Sí, hay gente que ni siquiera sabe escribir palabras básicas, pero bueno. Y sobre todo, y lo interesante es que los que más hate echan son los que peor escriben. Deja tu opinión y comentario y seguinos en ¿Qué está pasando TV? Gracias. Gracias.